Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi vida. ¿Amparo no volvió? Eh, no. ¿Le pude decir que llegó tarde? ¿A dónde vas? A lo de María, porque no pudo venir al compromiso y bueno, quiere saber cómo estaba vestida y todo eso. Yo no vengo a comer. ¿Pero cómo? Hola. Hola. ¿Está Josemi? No sé, ¿está? No. Bueno, yo me voy. ¿No sabe dónde está? No. ¿Para qué lo buscabas? Quiero hablar con él. En la panadería me dijeron que no estaba. Quiero verlo. ¿Le puedo decir, por favor, que me atienda? ¡Josemi! No, no grites. ¡Josemi! No grites porque no está en la casa. Yo sé que no le caigo bien. Que ninguno de los Amaya le cae bien. Pero usted piensa que yo vendría acá a buscarlo si no fuera importante para mí, ¿eh? ¿Le va a decir dónde está o no? Padre Fabián. Hola, Amparo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Necesito hablar con usted. Quiero que me confiese. Bueno, bueno. Ya termino con el altar y estoy con vos, ¿eh? Amparo, ¿cómo estás? Hola, Jano. Bien, gracias. Qué casualidad. Yo no sabía que venías acá. Sí, desde chica. Se te ve un poco triste, ¿puede ser? No, gracias, no. Amparo, a mí esos ojos no me pueden mentir. A vos te pasa algo. A lo mejor te puedo ayudar. No, Jano, muchas gracias. No, son... temas de familia. Ya se me va a pasar. Amparo, si vos supieras... las veces que pienso lo distinta que hubiera sido mi vida si todo se hubiera dado de otra forma. Tantas veces me imagino al lado tuyo. Y pienso lo felices que podríamos haber sido si hubiéramos estado juntos. ¿Qué haces acá? Te estaba esperando porque te quería agradecer de nuevo lo que hiciste con el anillo. Bueno. No, en realidad vine por otra cosa. Quería estar un rato con vos. No tenés miedo. Nos pueden ver juntos, se puede enterar Pastor. Ojalá. Ojalá que nos vea y se entere. No quiero seguir así. Pero, Maite, ¿no podés jugar más? A ver, vos ya estás comprometida. Yo ya no puedo hacer nada. Sí. Todavía hay algo que podemos hacer. ¿Qué? Lo que me propusiste. Dormir juntos. Te mando a mi mamá para que me cuides. ¿Qué me va a mandar? A mí, discúlpame, a mí nadie me da órdenes de ningún tipo, ¿está clarito? Además, yo estaba pensando, ¿qué te tiene que tocar la carita así, todo así que le tendría que escuchar el musculoso decir? Bata, basta. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? No, no, no estoy celoso. Además, le decís tío, tío. Le puedo decir tío, le puedo decir primo, le puedo decir gran amigo, le puedo decir no sé. Momentito, momentito, momentito. No, porque yo soy tu primo y me decís Silverio o Silverito. Está celoso. No, qué celoso, qué celoso. El nombre del señor es Amador. ¿Y el segundo nombre? ¿Sabés cuál es? No, no sé cuál. Ah, no lo sabés. Yo le di el documento. Peligro. Joder. Cocinera. Ah, estás acá. Ayudame con esto, vení. Busca de la punta, ¿qué te es una? En serio, tomaste la noche, no te la voy a descontar. Qué generoso que estás, gracias. Pago por esta vez, nada más, ¿eh? No me gusta verte caída. Bueno, muchas gracias, pero no quiero. ¿Qué? Te iba a pesiscar. Te va a doler, dale. Seguro que me va a doler. ¿Querés hablar conmigo? Acá estoy. ¿Vas a decirme la verdad? Sí. Creo que es bueno que vomitemos lo que tenemos atracantado. Dale. ¿Vos querés saber si pasó algo con Mora? ¿Me lo vas a decir? No, yo te lo voy a decir. Esto es entre mi hermano y yo. No, es entre vos y yo. ¿Qué, querés verlo? Vení más tarde. No te vine a ver a vos. Te fui a buscar a tu casa y Lázaro me dijo que estabas acá. Quiero que aclaremos las cosas, quiero que terminemos con estas peleas estúpidas. Ahora, andate, estoy hablando con mi hermano. ¿Qué tengo que hacer para que me escuches? Cuando te hablo, cuando te digo que quiero estar con vos, que sos importante, en mi vida, que Amador no significa nada para mí. Josemi, vengo a decirte que estoy dispuesta a comprometerme con vos. Ahora mismo, si es necesario. que quiero estar con vos. Gracias por ver el video.